desde Washington. Estas allí en Estados Unidos, la constituyente, la situación de orden público en Colombia, lo del castrochavismo, la relación con Maduro, son las mismas preocupaciones y no es una coincidencia de Álvaro Uribe anoche en EAFIT y de Álvaro Uribe antier en la Universidad de La Sabana, que originan el choque político del día, que es esta pelea con el presidente Gustavo Petro, el presidente Gustavo Petro poniendo mensajes en Twitter y Álvaro Uribe respondiendo desde escenarios universitarios. Senadora Paloma Valencia del Centro Democrático, buenos días, senadora. Néstor, muy buenos días, un saludo para ti y para toda la mesa de trabajo de Blu Radio y por supuesto para todos sus oyentes. Senadora, usted ha sido testigo de los armisticios, de los acuerdos, de las treguas de hace dos años entre el presidente Petro y el expresidente Uribe. Quiero preguntárselo, pues de frente y sin mucha anestesia, senadora, el Centro Democrático, con lo que viene diciendo en estas últimas horas, está en plan de golpe de Estado, de tumbar al presidente Petro, como dice el presidente Petro. Absolutamente no, absolutamente no, querido Néstor. Yo creo que está, esa es una interpretación muy maledicente del embajador Roy Barreras, donde más o menos dice que es que el presidente Uribe está llamando a que desobedezcan al presidente Petro las Fuerzas Armadas. Lo que el presidente Petro Uribe está diciendo es que las Fuerzas Armadas tienen que proteger a los colombianos. A mí me sorprende todo lo contrario, es que el embajador y el presidente Petro estén reconociendo que hay una orden a las Fuerzas Armadas donde dicen que hay que no proteger a los colombianos. Yo creo que ese es el debate. Presidente Uribe está citando la Constitución Política que ordena que las Fuerzas Armadas tengan el control del orden público, garanticen la seguridad, la vida de los colombianos. Ese es el llamado del presidente Uribe. Es un llamado absolutamente legítico. Eso es lo que dicta la Constitución. Uno esperaría que el gobierno saliera y dijera que en ningún caso hemos dicho que las Fuerzas Armadas no protejan a los colombianos. La pregunta yo creo que es esa. Es decir, realmente lo que está viviendo el país de descuido en la seguridad, del asesinato de tantos compatriotas, del secuestro, de las masacres, obedece a una orden que ha dado el gobierno. Que es un poco la pregunta que ha lanzado el presidente Uribe. En ningún caso el presidente Uribe está llamando a un alzamiento de las Fuerzas Armadas. Está llamando a las Fuerzas Armadas a cumplir su deber. ¿Por qué supone usted? Bueno, el expresidente Uribe viene hablando, claro, de la situación de orden público y dice que las fuerzas militares tienen las manos atadas. ¿Por qué supone usted que le responde desde las redes sociales el propio presidente Petro? Este no es un tema de Roy, de Roy Barreras. Este es el presidente Petro, el que le dice a Álvaro Uribe, le recuerda un artículo del Código Penal diciendo que está prohibido incitar al derrocamiento del gobierno. Yo creo que el presidente Petro anda buscando desde hace tiempo un asidero a su golpe blando y al golpe medio y al golpe duro y a los golpes que todo el tiempo le da supuestamente la rama judicial cada vez que toma una decisión que le da al Congreso cuando no le ha aprobado una reforma. Entonces él anda desesperado. En mi opinión, aquí estamos viviendo un fenómeno muy complejo, que es que el presidente Petro tiene una enorme frustración. Yo creo que él tenía el sueño de sí mismo como un gran presidente y encontrarse con la mediocridad de su gobierno, con la ineptitud de su gobierno, con la incapacidad de su gobierno tiene que ser muy difícil. Entonces él está desesperado buscando que alguien lo quiera tumbar y que haya un golpe para él salir como en una tónica heroica estilo Allende, que es como un referente permanente en su discurso. Pero creo que aquí no hay, no conozco yo ninguna fuerza política con representatividad que esté hablando de golpes de Estado del presidente Petro. Las palabras del presidente Uribe son diáfanas y claras. Pedirle a las Fuerzas Armadas estar en el lado de la seguridad de los colombianos. Sí, senadora, lo que ha despertado la inquietud y la molestia del presidente Petro es una frase que pronunció el expresidente Uribe en la Universidad de La Sabana que yo les repito a los oyentes y yo quisiera su opinión sobre esta frase y sobre lo que quiso decir el expresidente Uribe. Lo peor de las Fuerzas Armadas es quedarse quietas por la orden de un gobierno mientras ese gobierno ha estimulado al ELN y a su movimiento popular a que presionen con armas una constituyente. Y luego dice, no puede ser que de un lado el gobierno esté promoviendo una lucha popular finalmente armada y de otro lado las Fuerzas Armadas se tengan que abstener de proteger a los colombianos. ¿En su opinión eso es un llamado a la insurrección, a la insubordinación de las fuerzas? Absolutamente no, Ricardo, porque es que la Constitución obliga a las Fuerzas Armadas a defender al pueblo colombiano. La reflexión del presidente es en torno a la legitimidad de los heces al fuego, que lo hemos dicho todos, los heces al fuego, donde los grupos ilegales están tomando control de los territorios, están aumentando su poderío bélico. Es que hay que recordar, Ricardo, que en el año y medio de Gustavo Petro los grupos ilegales crecieron 3.500 hombres y mientras tanto las Fuerzas Armadas se quedaron sin helicópteros, no se compraron los aviones, la munición está vencida, las granadas están vencidas, sacaron toda la cúpula militar en unas cifras desproporcionadas para la historia de Colombia, la renuncia masiva de soldados y de policía. Entonces aquí lo que hay es una reflexión muy profunda en torno a si esos heces al fuego tienen algún sentido y la respuesta es son totalmente ilegítimos. Y una preocupación que también hay que expresar, cuando se está desbaratando las Fuerzas Armadas y el presidente Petro le ha dado espacio al crecimiento y a las finanzas a través de la ausencia de lucha antidrogas, de todas las finanzas de los grupos ilegales, la pregunta es cuál es el futuro de la democracia colombiana. El presidente Petro ¿Pero cómo son buenos los de Uribe y malos los de Petro? No, 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 podrían ser buenos los de Petro si fueran verdaderamente bilaterales, Néstor, pero aquí lo que hay, yo le quiero contar algo, yo pregunté al gobierno nacional, dígame cuáles han sido las violaciones a cese al fuego y cuál es la entidad encargada de hacer un seguimiento de las violaciones a cese al fuego, ¿sabe que me contestaron? ¿Qué? Que eso era información reservada y que ningún colombiano podía tener acceso a eso. Entonces dígame cómo son las condiciones de cese a fuego cuando lo que el presidente Uribe y todos creemos es que esto ha sido un cese unilateral. ¿Qué quiere decir eso? Que paró el Estado, pero no los grupos ilegales. Yo estoy de acuerdo con usted en que estas órdenes de cese al fuego para los disidentes de las FARC, para el ELN, han salido mal, muy mal, y que hay un gran deterioro del orden público. Pero en donde me pierdo es que uno no puede decirle a Petro, usted no puede hacer un cese al fuego, pero yo Uribe o yo Santos o yo Duque también los hice, porque todos los gobiernos aquí han declarado cese al fuego. Pero el problema no es el cese al fuego como figura, Néstor, el problema es la situación que está viviendo Colombia, donde usted tiene unas fuerzas armadas maniatadas por un lado, por los cese al fuego, y por el otro lado unos grupos ilegales avanzando en el control territorial. Que no lo digo yo, lo dice la Defensoría en su informe. El ELN aumentó dominio en 42 municipios, pasando a 231. Las disidencias de 230 a 299 municipios. Entonces, la pregunta que nos hacemos los demócratas de este país es, bueno, ¿esta negligencia en el manejo de la seguridad es negligencia o es un plan para imponer una constituyente? ¿Usted tiene cifras de cuánto han aumentado los delitos durante el cese al fuego o los ceses al fuego que ha declarado el gobierno Petro, de casualidad? Yo no tengo las cifras, pero lo que sí le puedo decir es que en este año todos los indicadores están por encima de los años anteriores. Homicidios, masacres, secuestros, extorsión. Todos los delitos. Senadora, quiero hacerle una pregunta final, porque creo recordar que usted participó en algunas reuniones al comienzo del gobierno Petro. El expresidente Uribe se reunió con el presidente Petro, creo recordar, en un par de oportunidades. Una de esas en la Casa de Nariño. Y había cierto acuerdo tácito de no, no sé si la expresión me la admita usted, de no fastidiarse, de hacerse pasito, de dejarse, yo no me meto contigo, tú no te metas conmigo. Eso me pareció entender. ¿Y eso es lo que se ha roto en las últimas horas entre Petro y Uribe? ¿Usted participó en eso? No, nosotros nunca hicimos un acuerdo de que hagámonos pasito. El compromiso que tenía el Centro Democrático, no con el presidente Petro, sino con Colombia, es hacer una oposición responsable, una oposición constructiva que piense primero en Colombia. Yo creo que el país no aguanta incendios y polarizaciones ridículas, sino argumentos. Pero eso significa ser también muy honestos, Néstor. Y hoy, hoy son muchos los colombianos que tienen muchas dudas en torno a que el fracaso de la seguridad del presidente Petro sea simplemente negligencia. Hay muchos que se están preguntando si esto no fue más bien la ubicación estratégica de ejércitos guerrilleros en todo el territorio con miras a una constituyente. Y creo que el mensaje del presidente Uribe a lo que apunta es a las inseguridades que hoy se perciben para la democracia colombiana. Es que cuando un presidente está invitando a forzar una constituyente, ojo, porque él ha dicho claramente que no va a seguir los caminos de la constitución, sino que va a buscar una constituyente sin las formas constitucionales, es decir, un rompimiento constitucional. Y al mismo tiempo usted empieza a ver la coincidencia de que los grupos ilegales están apoyando la constituyente desde el ELN hasta Iván Márquez, hasta el Estado Mayor conjunto ese, pues uno ya empieza a sentir que esto puede no ser negligencia, sino un plan orquestado desde el gobierno. Y esa es la preocupación que está expresando el presidente Uribe. Ojalá no sea así, porque ese sería el fin de la democracia colombiana. Es caucana, es senadora del Centro Democrático, digo, la referencia del Cauca es el departamento hoy incendiado, más afectado por el tema de la guerra en Colombia. Es senadora del Centro Democrático. Senadora Valencia, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Néstor. Un saludo a todos. Bueno, hablando desafortunadamente de esta cadena de episodios.